Hoy, 26 de febrero, recordamos a San Porfirio. San Porfirio nació en Tesalónica y a los 25 años dejó su ciudad y su familia y se fue de monje a Egipto a rezar, meditar y hacer penitencia. Cinco años más tarde pasó a Palestina y se fue a vivir a una cueva cerca del río Jordán, pero allí la humedad lo hizo enfermar de reumatismo y cinco años después se fue a vivir a Jerusalén. En esta ciudad visitaba cada día el santo sepulcro, el huerto de los olivos, la casa de la última cena y los demás lugares santos donde estuvo nuestro Señor. Su reumatismo lo hacía caminar muy despacio y con grandes dolores y apoyado en un bastón. Sin embargo, ningún día dejó de ir a los santos lugares y comulgar. En Jerusalén conoció un cristiano llamado Marcos, el cual se quedó admirado de que este hombre tan enfermo y con grandes dolores siempre visitaba los lugares santos y nunca faltaba. Marcos hizo un viaje a Tesalónica y se despidió de Porfirio, el cual estaba muy débil, agotado y sin fuerzas, pero al regresar a Jerusalén lo encontró lleno de vigor y fuerzas. Le preguntó cómo había sucedido semejante cambio y Porfirio le dijo, un día vine al santo sepulcro a orar y mientras rezaba sentí que Jesucristo se me aparecía en visión y me decía, te devuelvo la salud para que te encargues de cuidar mi cruz y quedé instantáneamente curado de mi reumatismo. Porfirio fue trasladado a la región de Gaza, que era una comunidad muy pobre. Después de que le rogaron mucho, al final exclamó, si de la voluntad de Dios que se haga lo que él quiere y no lo que quiera yo, y aceptó. Al llegar a Gaza los paganos promovieron grandes desórdenes porque sentían que con este hombre se iba a imponer la religión de Cristo sobre las falsas religiones y los ídolos. En la ciudad de Gaza y sus alrededores estaban sufriendo un verano terrible y muy largo, las cosechas se perdían y no se hallaba ya agua ni para beber. Los paganos entonces esparcieron la calumnia de que todo esto era castigo de los dioses por haber llegado allí Porfirio con sus doctrinas y sus cristianos. Empezaron a tratar mal al obispo y a sus fieles seguidores. Entonces San Porfirio organizó una procesión derogativa por las calles, rezando y cantando, para que Dios enviara la lluvia, y al terminar la procesión se desgarró un torrencial aguacero que llenó de vida y de frescor todos los alrededores. Después de tantos años de acción evangelizadora de Porfirio en la región de Gaza y con el esmero de todos sus sacerdotes, su mensaje caló y acabó por completo con la religión pagana y los falsos dioses. Las gentes quemaban todos los libros de magia y ya no hubo más consultas a brujas o espiritistas ni creencias supersticiosas. San Porfirio construyó en Gaza un bellísimo templo, el cual se hizo con contribuciones de todos los habitantes. La construcción duró cinco años y el día de la consagración de la nueva catedral, el santo repartió abundantes limosnas entre todos los pobres de la ciudad. Siempre fue supremamente generoso en ayudar a los necesitados. Los últimos años los dedicó pacíficamente a instruir y en fervorizar a sus sacerdotes y al pueblo con sus predicaciones, con su buen ejemplo y sus oraciones. El 26 de febrero del año 420 murió santamente. San Porfirio ruega por nosotros.